Nos vamos a despedir con esta canción de José Alfredo Jiménez. Para seguirte amando, todavía te despertaste tú, casi dormido. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Si pasaron muchas, muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Ay, qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. No sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Si pasaron muchas, muchas horas, si pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Gracias. 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 Gracias.